Invitamos hoy a la prensa para presentar la red de salud mental que estamos constituyendo. Estamos presentes en el día de hoy, Violeta Basílico, a cargo de la Dirección de Salud Mental. Voy a estar trabajando de manera horizontal con el resto de las direcciones de Atención Primaria de la Salud, con la licenciada Sofía Sarrani, el director del hospital, con su equipo de trabajo del Servicio de Salud Mental, que se conformó en forma reciente, la doctora Soledad Danura y la licenciada Cañones. Bueno, la directora del CPA, que no pudo estar presente en este momento, pero es parte de la red también, la licenciada Erramuspe. Bueno, y la idea es ir incorporando posteriormente el resto de los efectores, ¿no? Que podamos hacer un trabajo intersectorial también. Bueno, les voy a contar un poquito la función de la dirección. Bueno, la función fundamental es la elaboración de un plan municipal de salud mental en el marco del plan provincial, presentado en el 2022. A su vez, este plan tiene como fin la plena implementación de la ley de salud mental, que ya tiene más años, pero bueno, hasta el momento no contábamos con una herramienta como el plan, digamos, para poder avanzar en su implementación, ¿no? Bueno, este plan tiene varios ejes temáticos y transversales. Yo no me voy a detener, ¿no? Porque por ahí hay cuestiones que son más técnicas y, bueno, quiero dar lugar a que puedan comentar cómo van a estar trabajando el resto de la red. Pero bueno, esa es la misión fundamental de la dirección, ¿sí? Es importante destacar que esto nos va a permitir mejorar la atención y crear los dispositivos necesarios y mencionar también que la jerarquización que se dio, ¿sí?, a la salud mental mediante la creación de la dirección nos permite, de alguna manera, incorporarnos a las acciones regionales y provinciales que se vienen dando, que esto también, digamos, nos va a permitir facilitar, de alguna manera, incorporar recursos y demás, ¿sí? Lo que quería aclarar también hoy, porque esto, los últimos días hemos tenido como bastantes dudas al respecto, es que en la dirección no se realiza atención clínica, ¿sí? Ahora vamos a estar contando cómo estamos organizando este plan, ¿sí? La dirección es fundamentalmente para organizar el plan y para poder ejecutar este plan que vamos a estar trabajando todos, ¿sí? Pero no se realiza atención clínica. Bueno, de todos modos, ante cualquier inquietud, si bien ahora las chicas van a contar con más detalle cómo acceder a la atención, cualquier inquietud que puedan presentar las personas de cómo conseguir un turno, cómo atenderse y demás, pueden venir a la dirección, digamos, para que puedan ser orientados e informados, ¿sí? Parece importantísimo que hoy estemos acá en esta conferencia de prensa, teniendo en cuenta que la demanda de que trabajemos en tanto la atención, pero también en la prevención, sobre todo, de todo lo referido a salud mental y a consumos problemáticos, que hoy lo pensamos dentro de las problemáticas relacionadas con los padecimientos mentales, es algo que se nos viene dándose bastante tiempo y nosotros venimos diciendo, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, ya vamos a plantear qué es lo que estamos armando, y bueno, acá estamos comentándolo. A partir del trabajo de diagnóstico que hicimos el año pasado, fuimos pensando en la reestructuración de toda la red de salud mental, en esto que les decía de los consumos problemáticos, es por eso que el CPA es parte de esta red. Desde atención primaria estábamos totalmente desbordados en la atención uno a uno, era difícil acceder a un turno, realmente en todos los centros de salud había hasta dos psicólogos y no paraban de atender gente y era difícil conseguir. Bueno, entonces lo que vamos a, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es organizar la primera escucha y tener una entrevista de orientación en cada centro de salud, donde después se redirija esa demanda y cada uno pueda tener el tratamiento de la situación que corresponda. En cada centro de salud va a haber un día donde van a realizar estas primeras entrevistas para orientar a dónde le corresponde hacer tratamiento o si es para tratamiento o si es para otro dispositivo o si se puede incluir en algún dispositivo grupal o simplemente son necesarias algunas orientaciones, pero no tienen que continuar. Esto en cada centro de salud se va a poner un día, yo lo que les pido es que por estos días que estamos en organización tengan paciencia, pero que a partir de la semana que viene se acerque cada usuario al centro de salud de referencia y le van a decir qué día los van a estar esperando para esta primera entrevista. Esto lo que va a generar es poder un poco airear la demanda de los profesionales para que puedan empezar a hacer algo que es muy importante y que todos nos piden, que es promoción y prevención en lo que tiene que ver con la salud mental. Para empezar a armar dispositivos de prevención y promoción, trabajar más fuertemente con las escuelas y con el resto de las áreas municipales que es algo que ya venimos haciendo desde el año pasado con cultura, juventud, de género, servicio local, dirección de niñeces, en lo que es promoción y prevención. Quería comentarles que estamos súper contentos de que, digamos, finalmente se haya podido llevar a cabo la creación del servicio de salud mental en el hospital, tal como lo pide la ley de salud mental 26.657. Esto es algo que, si bien en el hospital veníamos trabajando como si fuese un servicio, porque hacíamos interconsulta, guardia, consultores externos, todas las actividades que constituye un servicio, pero al no estar constituido como tal, se nos imposibilitaba la posibilidad de reestructurarlo, de armar nuevos dispositivos, de armar lineamientos terapéuticos con provincia o con otras circunstancias. Entonces, la creación para nosotros la celebramos porque la buscamos mucho tiempo, así que agradecemos a Violeta, Sofía, al municipio, que han llevado a cabo finalmente esto. Quiero comentarles que la demanda en salud mental permanentemente se ve incrementada de manera exponencial y de continuar de esta forma se va a ver imposibilitado, digamos, poder dar respuesta a las personas y es lo que no queremos que suceda. Por eso lo que estamos haciendo es construyendo, digamos, estos dispositivos desde el año pasado, se están pensando, desde antes de la creación de estos espacios, se viene trabajando, lo que pasa que, digamos, la respuesta intempestiva, digamos, a situaciones puntuales no llevan a ningún lado concreto, digamos, porque eso después se cae. Entonces, lo que estamos armando es desde la base, algo que nos permita mantener un futuro y en vista de lo que está pasando en la sociedad actualmente, digamos. Yo tengo un dicho que ninguna pirámide invertida resiste una ventisca, ¿no? Principalmente agradecer al servicio, al equipo, al hospital que pone el cuerpo todo el tiempo y a las personas que han transitado por el servicio que han llevado a construir esto que está actualmente. Con Claudia lo que vamos a hacer es reestructurarlo para poder organizar la demanda y poder brindarle respuesta a toda persona que lo necesite. Obviamente que desde ya remarcar que el servicio de guardia en salud mental funciona desde hace años, es interdisciplinaria, funciona en el espacio de lunes a viernes, de 8 a 23 horas, y los fines de semana y feriados 24 horas, eso funciona ya, o sea, cualquier urgencia o emergencia la persona cuenta con ese recurso. Y respecto a la sala de internación, la ley pide que tengamos una sala de internación en salud mental, en hospitales generales, ningún hospital general, ni nacional, ni provincial está adecuado porque es un tema de infraestructura, de recurso, que se está trabajando en eso, que se han escrito proyectos, que estamos en vía de eso, ¿por qué? Porque tenemos un promedio muy alto de internación de personas de salud mental en el hospital y se garantiza que la persona que tenga que transitarla la transite, acompañada por algún adulto responsable, porque es un hospital de puertas abiertas, pero sabemos que no es la mejor opción para esa persona y estamos trabajando para que eso se lleve a cabo. Es un trabajo que obviamente, si bien la parte que no se ve, es toda la de proyectos, la de gestión de recursos, la de buscar el espacio, la parte de legislación y todo eso, eso lleva muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos a estar obviamente informando todas las novedades y quiero que sepan que trabajamos sobre eso, no es que no lo hacemos. El servicio del hospital funciona de lunes a viernes, de 7 a 3 está la administrativa que toma los datos de los pacientes que necesitamos. Igual ahora después Micaela va a contar algunas novedades respecto a cómo ingresar al servicio y como novedad también vamos a trabajar con respecto a la sociedad, a la comunidad, pero también intramuro. Vamos a armar proyectos que favorezcan el bienestar laboral en el hospital, porque no nos olvidemos que pasamos una pandemia, que la gente que trabaja en el hospital ha sufrido muchísimo estrés, hasta el día de hoy tiene esa situación postraumática que condiciona el trabajo. Y estamos trabajando con personas y me parece que lo más importante es poder brindar ese espacio de bienestar laboral intramuro. Eso va a mejorar a la persona que trabaja y además la atención hacia el paciente. Además, capacitaciones que vamos a realizar para médicos de guardia, para la sala, para personal de enfermería, afuera del hospital también a distintas instituciones y protocolos de acción y de actuación frente a determinadas situaciones. Un poco resumido porque si no me extiendo demasiado. Respecto a CPA, Evangelina Ramuspe no puede estar porque está en Arroyo Dulce brindando un taller en los colegios, que es parte de su actividad de promoción y prevención en adicciones. Pero me pasó los datos de que, para poder pasarles a ustedes, que trabaja de lunes a viernes, de 8 a 12, y que la sede está en la calle Bernardino Esperanza, 525, donde se brinda asesoramiento a familiares de personas con consumo problemático y a las personas que quieran consultar, entre otras cosas. Claudia, mi compañera. Bueno, mi nombre es Claudia Cañones, soy psicóloga del Hospital de Salto, formo parte de la jefatura con Sole. Lo que queda es agradecer, agradecer la confianza depositada en mi persona. Muchas veces uno no se anima a enfrentar situaciones de este tipo, pero bueno, cuando el grupo lo amerita y el grupo acompaña, me parece que es lo mejor ponerse a trabajar en esto, que lo hacíamos sin un título, lo hacíamos codo a codo con Sole, ahora sí conformando un equipo y avalado por la ley, que no es lo mismo y que lo luchamos durante mucho tiempo. También aclarar que no estamos solas en este proceso, dentro del equipo del hospital, hace muchos años formamos, estamos con psicólogos y psiquiatras, somos cuatro psiquiátricas y tres psicólogas, hay una que se jubila y ya está la incorporación de una nueva psicóloga, y que muchas veces podemos tener diferentes criterios, discutir sobre determinados enfoques a los pacientes, pero sabemos que el otro siempre está apoyando desde lo cognitivo y apoyando desde lo emocional, porque trabajar con pacientes con trastornos de la salud mental no es fácil, hay que estar todo el tiempo en el acompañamiento y muchas veces nos desborda esta situación a todos. Por mi parte nada más, agradecer, agradecer a Viole y a Sofi, a Mica, especialmente a Sole, que es la que me acompaña en este proyecto. Muchas gracias. Una cosita que quería agregar, recientemente se incorporó la doctora Díaz, hay una psiquiatra infantil juvenil y tenemos tres psiquiatras adultos, una psiquiatra infantil juvenil y psicólogos de adultos, de niños y de adolescentes.